Este libro tiene dos grandes virtudes Una, haber concretado el deseo de compartir las experiencias de viaje y en segundo lugar, el haber tomado apuntes porque no todo aquel que viaja toma apuntes para conformar una mitácora que es la columna vertebral de la obra Evidentemente, no hay aquí crónicas de los 106 países que la autora ha recorrido pero están aquellas que ante los focos de la creadora tomaron un espacio dentro de su memoria Lo que además es necesitar a la autora y motivar en ella la escritura de nuevas crónicas sobre sus viajes para que podamos ver de qué modo vive el viaje una mujer que ha dedicado la vida a recorrer el mundo Antes de ponerme a viajar y a estudiar amontonadas enciclopedias, visionarios y muchas revistas, algunos diarios y documentos sobre los lugares de interés los leían, los subrayaban y trataban de entender quizás no entendían Los viajeros empedernidos Los amistos a esto de recorrer suelen aburrir a los pocos minutos Estos viajeros no paran de hablar de viajes Estas personas hablan demasiado de viajes y de ciudades y de personas y de los que han conocido viajando lo hacen tanto sin parar que más que relatar travesías parece que estuvieron pidiendo ayuda Cuando viajamos a Brasil a la distancia de la parecida que hoy día es parte de mi vida también gracias a ella que me hizo conocerla después hasta cariño el cariño que uno a veces deja de lado hasta el celular que el cumpleaños mi marido después porque desde ese momento estábamos viajando y te lo agradezco profundamente Esa es una mujer de detalles Esas personas que se preocupan más allá de la felicidad de las personas que la rodean Así que eso yo lo olvido y te digo gracias una vez más a su hija a sus nietos tienen una joya Esas personas difíciles de encontrar Así que un aplauso nomás para venir a ellos son Pattern Y son Pattern Y son Pattern y son Pattern y Persian la fed , y a Firefox y a Minas de Kim yo soy yo Imma un Mint y yo soy yo soy lo잖아요 degli yo soy yo Scotn de ti yo soy айте ¡Gracias!